Música No es por un premio cualquiera por el que estamos corriendo La corona que nos espera se alcanza con sufrimiento Pero merece la pena aunque se negate el cuerpo Porque al final de la carrera preñará el Señor tu esfuerzo Pondré mis ojos en Jesús, fijaré mi meta en el cielo Tomaré cada día mi cruz, no miraré si aún es tan lejos Mi carne es muy negativa, mi carne es muy negativa Pero el espíritu siempre te apretó Mi carne es muy negativa, mi carne es muy negativa Pero el espíritu siempre te apretó Siempre lo recordaré, siempre lo tendré presente Que de ti manda el poder y la fuerza suficiente Para que pueda correr, re-legítimamente Siempre lo recordaré, siempre lo tendré presente Que de ti manda el poder y la fuerza suficiente Para que pueda correr, re-legítimamente Si el amor es mi valor El Señor es mi bandera, el Señor es mi maestro Si entreno en la palestra y ejercito bueno sé yo Me habrá mal que me detenga, ni aflicción, ni sufrimiento Aunque se junte cielo y tierra, pretendo acabar con el besito Pondré mis ojos en Jesús, fijaré mi meta en el cielo Tomaré cada día mi cruz, no miraré si aún es tan lejos Mi carne es muy negativa, mi carne es muy negativa Pero el espíritu siempre te apretó Mi carne es muy negativa, mi carne es muy negativa Pero el espíritu siempre te apretó Siempre lo recordaré, siempre lo tendré presente Que de ti manda el poder y la fuerza suficiente Para que pueda correr, re-legítimamente Siempre lo recordaré, siempre lo tendré presente Que de ti manda el poder y la fuerza suficiente Para que pueda correr, re-legítimamente Que de ti manda el poder y la fuerza suficiente No, 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 no Gracias.